¿Qué me estás contando hermano si yo aquí traigo la puta llama? Si la gente se aburre porque ha venido el tío que no sé ni cómo se llama Pero hermanito, yo a ti te doy caña y tus rimas son peores que una alarma por la mañana ¿Qué me estás contando de una alarma por la mañana? A ti no te suena, te vas a la guardería de la mano de la mamá No, 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 no Se ha llegado el maestro y toda lecturesación te va a reventar Pero los chaval, no te intentes comparar, no tiene ni regular, no tengo donde atacar Se han soltado al puto canibal, un extinto de puto can, un perro te puedo mordar So oyó, ¿sabes hermano? No entiendo ni qué me estás contando Sabes hermano que yo a ti ya te he traído los genes Si me intentas ganar, espero que no lo intentes Me intentas ganar y recuerda que el cementerio está lleno de valientes Pero cabronazo, yo vengo improvisando ¿Sabes, hermanito? Que te suelto la bola, Genji ¿Sabes, hermanito? Mejor no lo intentes Y si tu render te va más lenta que el campo de Oliver y Benji No, no vas más lenta que el campo de Oliver y Benji No me hables de serie que nunca te has visto Pedazo de gilipollas Sí, no habías nacido aún así de claro, te lo explico No es que el campo vaya lento Es que es putamente infinito, sí Es grande como una pollata que te voy a soltar Nunca ves la portería, pero sí que ves el gol pasar Porque eres un puto toy Porque eres un puto manco como B-Boy Y aquí en cada improvisación te puedo reventar Porque soy el puto boss ¡Tiempo!